¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy entrenando para pelear. ¡No se vayan sin mí! Y mientras tanto, te daré algo para que me recuerdes. ¡Qué extraño! ¿Qué significará esto? ¿Cómo podría significar esto una carga para alguien? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? Jay, lo siento. Te expusiste a muchas cosas negativas. Este es otro universo paralelo. Un universo de origen. Bienvenidos a este segmento en el cual entrevistamos a profesionales, jóvenes, artistas, empresas, empresarios. Y estamos acá con un joven artista, el cual nos va a explicar cuáles son aquellos diseños que él elabora. Y desde luego, cómo ustedes lo pueden encontrar para que hagan un diseño espectacular. Así es que nos comentará su nombre artístico y que nos diga cuál es toda aquella arte que en este momento está presentando en este festival. Y que desde luego lo pueden encontrar en cualquier otro tipo de actividad y festival. Así es que es mucho gusto. Nos comenta cuáles son aquellas actividades en las cuales usted participa. Y cuál es toda parte de su arte. Y desde luego, dónde lo pueden encontrar en redes sociales. Hola, pues mucho gusto. Mi nombre es Andrew Rauda. Soy artista de cómics, caricaturista, de medias ilustraciones. Y actualmente también estoy ingresando en el mundo de la animación. Estoy acá en redes sociales como La Laguna Arte y Palette Nation Comics. En todos los dibujos que usted diseña podemos ver acá con el camarógrafo. Hay dibujos digitales, pueden ver de anime, de superhéroes, puede también dibujar su caricatura. Por acá podemos ver, miren, tenemos acá este diseño y también tenemos de los superhéroes. Tenemos por acá la tarjetita de presentación donde lo pueden encontrar. Desde hecho, La Laguna Arte, ilustraciones, caricaturas, cómics y animación. Y también tenemos producciones audiovisuales. ¿Cuál es la técnica que utilizan? Técnica tradicional, también pueden digitalizar y todo. Todo un poco. Técnica de animación, también actualmente tenemos un proyecto de una serie animada. Está en YouTube. Ok, ahí lo podemos encontrar entonces. Y donde ustedes lo encuentren, pueden hacerle su caricatura con su pareja, con su familia, como ustedes gusten. Y desde luego, apoyar a nuestros emprendedores con estas ilustraciones. Por favor, siempre compartanlo y no olviden siempre apoyarlos, se suscriben. Y nos vemos en el próximo segmento. Saludos para todos. Sí, un saludo a todos los que nos siguen del departamento de Cholatenango. Por acá estamos representando el arte acá en la zona norte. Gracias. Gracias, se cuidan. Gracias. 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 ¡Gracias!